¡Suscríbete! Un día para que vayamos a Cuenca en el césped del Etihad Stadium Siendo campeones gracias a Marathon Bet Y teniendo que coger un avión Mañana a las 4 de la mañana para estar en Cuenca ¿Por qué? ¿La salvación por dónde pasa? Por este canal Y nosotros lo vamos a grabar durmiendo, madrugando o sin dormir Pero campeones y hacia allá, fíjate, el Etihad ¡Nos vamos a Cuenca! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué haces aquí? Vete ya que no llegas, tío ¿Qué haces aquí tú? ¿Usted quiere decir que no llegas? Vete ya que no llegas ¿Pondréis al canal en tu descripción o no? Sí, 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 pero vete ya que no llegas, tío, ¿verdad? ¡Nos vamos, no mucho! Buenos días 5 de la mañana aquí en Manchester Pero ya preparados para la batalla Ahora nos quedan 3 horas y 20 minutos hasta Cuenca, exactamente Donde juega hoy el Castellón El último partido fuera de casa Yo llevo todo esto en el vuelo, en el calor, que parece un pollo A ver, rápido Juega hoy el último partido fuera de casa de la temporada Está un punto por encima del descenso Y el Conquense, el equipo contra el que juega, es último Si gana hoy puede salvarse Matemáticamente si pierde, no lo voy a decir Pero hay mil personas de Castellón en las gradas esperándonos allí Y tú ahí con la maleta Parece un descampado pero es el complejo deportivo de la Fuensanta Esto de aquí detrás es el estadio del Conquense Y lo recordaréis perfectamente, os dejo el vídeo por aquí Porque fue el primer ascenso que hemos grabado en la historia del canal Y curiosamente solo hemos grabado dos El del Conquense y el del Castellón Que hoy se enfrentan por mantener la categoría en segunda B Pero aquí esto está ¿A ti te gusta esto? Está muy desalineado Desangelado Desangelado Se ve ahí cuatro aficiones del Castellón No se ven en las gradas Hoy vamos a ver el ambiente de verdad Donde están los más de mil alvinegros Que hoy van a inundar la Fuensanta Este es el ambiente Este no es el ambiente, me has mentido ¿Esto qué es? Un poquito Un poquito Un poquito Y esta es la afición del Castellón Estos son los más de mil espectadores que han venido hoy de Castellón Tres horas Una afición a la que se le prometió Y esto no es broma Que este año el Castellón volvía al fútbol profesional Que este año el Castellón volvía a segunda división Y la realidad es que por primera vez Desde la jornada uno En la 36 el Castellón ha salido del descenso Dentro de lo que cabe No estamos tan mal Porque estamos fuera del descenso Una victoria hoy es cierto Que prácticamente asegura la salvación Una derrota Bueno, no lo quiero ni pensar Pero la afición A pesar de que sea mil hoy No está nada contenta con lo que ha pasado esta temporada Les preguntamos ¿Sabéis qué ha pasado este año? Con mi equipo Y vamos para adentro Cuando el año pasado grabamos un ascenso Y hoy Esperemos que no grabemos un descenso Porque queremos que el Conquense se salve Pero lo primero es esto Mi expectativa era que se mantuviera Pero holgadamente No que pasara esta penuria Que estamos pasando Yo creo que la verdad nadie se lo esperaba Porque sí que es verdad Que nos vendieron un equipo para ascender Y realmente deshicieron el equipo Y con jugadores que eran muy válidos Para esta división No consiguieron hacer luego un equipo Que pudiera alcanzar el objetivo Y al final estamos peleando por no bajar ¿Nos salvaremos o no? Sí Yo creo que sí 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 ¿Quieres que te diga la verdad? No, dime ¿Quieres que te la diga? Dime Estoy reventado Nos hemos levantado a las 4 de la mañana en Manchester Y estamos ya en Cuenca 3 horas de vuelo 3 horas de coche Y por lo menos no hemos llegado Con 10 minutos empezó el partido Todo igual lo que pasó la última vez Lo aliamos un poco El último partido que grabamos aquí El ascenso del Conquense Entramos 10 minutos tarde Pero yo creo que el ambiente hoy A pesar de no ser un ascenso Va a ser mucho más brutal que la última vez Hay afición del Conquense Con promociones, con entradas, con 2x1 Más de mil personas del Castellón Hay prensa, hay eventos Hay absolutamente de todo en una fiesta del fútbol Y si esto no es que las categorías Segunda y tercera Interesen y movilicen a gente Pues yo no sé qué es esto Ahora entramos y te digo como estoy Que de momento ¿Tú qué tal? Mal No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Pero esto parece Castellón, esto parece Castalia, y en el minuto 30 del partido, el Castellón está ganando. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Alcanso, 0-1, y según estoy viendo aquí, hace falta ahora mismo un gol, en este caso el Villarreal ve un gol para que el Castellón esté matemáticamente salvado. En los primeros 45 minutos esto no podía ser, es que no puede ser mejor. Y os lo digo porque el Castellón ha empatado una vuelta entera, o sea, una vuelta entera de empates. Ha sido una temporada muy dura, todo el tiempo en descenso, la primera vez que se sale el descenso desde la jornada 1 fue la semana pasada. Entonces, entenderéis que toda esta gente está enfadada, está rabiosa y tiene ganas de lo que hoy ha pasado. Ganar, ganar y ganar. Sería el segundo partido fuera de casa y ojalá la Tana ensea la salvación. ¡Vamos que podemos! Bueno, pues nada, así son las cosas. Gol del Conquense, nos la prometíamos muy felices, acaba de empezar la segunda parte. Y es que es lógico, el Conquense tiene que apretar porque es un match ball total. Si hoy pierde el Conquense cae descendido matemáticamente a tercera división, donde jugaban la pasada temporada. De momento, este gol lo cambia prácticamente todo. El Castellón tendría que esperar una semana más o hacer otro gol. Bueno, pues resulta que al gol del Conquense se le suman ahora otros goles en otros partidos. Y si hace un momento os decía, hace 20 minutos, que el Castellón estaba salvado prácticamente, ahora mismo se mete en descenso. Solo con el empate, solo con el empate, para que veáis de la igualdad, se mete en descenso. Así que, de momento, pinta bastante mal. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Diez minutos! ¡Vairo! ¡Vamos! ¡No! Increíble lo que acaba de pasar. Increíble lo que acaba de perdonar el Castellón sin portero. Final del partido 1-1, acaba de marcar el Alcoyano en el último minuto. Volvemos a meternos en descenso. El Conquense desciende. Todos, todos los jugadores ahí, locales y visitantes destrozados. Vamos a jugar la semana que viene. Todavía no he mirado la clasificación, pero creo que sin depender de nosotros mismos. Pues un trozo del escudo. Así es como dijo el Club Deportivo Castellón en el comunicado oficial, que este señor, Marc Castells, había renovado la semana pasada. Una vez más con el Club Deportivo Castellón. Según dice él, según dice el Castellón, el club de sus amores, Marc Castells, antes de todo el resultado, enhorabuena por la renovación y gracias por seguir defendiendo el escudo de Castellón. Muchas gracias y bueno, muy contento de poder seguir aquí dos años defendiendo este escudo y esta camiseta y bueno, ahora a pensar en la semana que viene e intentar ganar contra el Barcelona y salvar el año. Sabes perfectamente lo que es el Castellón, lo que nos ha costado llegar aquí hasta segunda división B, lo delicado que está todo en solo 90 minutos, Marc. Sí, mucho sacrificio para devolver el Castellón a segunda B. Como tú has dicho, hemos tenido que perder mucho para el año pasado por ascender y ahora nos lo jugamos en 90 minutos. Hay que jugársela en casa, delante de nuestra afición y bueno, yo confío que vamos a sacar los tres puntos y la semana que viene estaremos salvados. Hoy había mil tíos ahí, todos jugados muchas veces delante de un Castellón lleno, el último partido de la temporada nos lo jugamos en Castellón, es lo mínimo que podíamos pedir y a toda esa gente que nos está viendo, a toda esa gente que va a esperar que Castellón sea una olla a presión y que pase lo que tenga que pasar, ¿qué les dices? Bueno, en primer lugar darle las gracias a los mil que han venido hoy porque bueno, el apoyo de ellos es incondicional y bueno, que la semana que viene hay que llenar en el campo, como han hecho mil veces ya y creo que si están ellos allí los 16.000 ya empezamos con 1-0 y bueno, que dependiendo de nosotros en Castellón podemos sacar perfectamente los tres puntos. Sé que por ti no va a ser el sacrificio, sé que por ti no va a ser el llevar el escudo con honor y sé que por ti no va a ser el dejarlo todo hasta el final, así que lo he dicho, te lo agradezco y esto, ahora mismo que es parte del corazón de mucha gente está en vuestras manos, así que sé perfectamente que no lo vais a dejar caer, Marc. Muchas gracias y bueno, sudaremos sangre la semana que viene por conseguir los tres puntos. Gracias. Bueno, pues como muchos recordaréis en el último vídeo que grabe del Castellón, el del ascenso, también lo inicié sentado en el césped, en ese caso de Castalia y nos trajo suerte, ascendimos y hoy estamos aquí, eso ya nos lo puede quitar nadie, estamos en 2ª división B, no era lo que queríamos, no era lo que pretendíamos, estar en la jornada 38 fuera de la salvación, pero es lo que ha tocado, es lo que hay, el Castellón no depende de sí mismo para salvarse, pero sí depende de la afición que se salve, si hay un modo de salvarse, ese es con un Castalia lleno, lo visteis en el vídeo del ascenso y es lo único que queremos, si queréis que vayamos a Castalia, si queréis que volvamos a grabar el vídeo del Castellón, pase lo que pase, salga cara o salga cruz, vamos a estar ahí, si dejáis muchos likes el domingo estaremos en el Castellón Barcelona B y que pase lo que tenga que pasar, por nosotros no será, por la afición no será y sobre todo mucho ánimo al conquense que ha descendido, hace solo un año estábamos aquí también en este Césped celebrando el ascenso del equipo, mucho ánimo a toda la afición porque desde luego el cariño ha sido mucho y es lo duro y lo bonito del fútbol, sin días como este el fútbol no tendría sentido, cuento con vosotros, tanto la afición en Castalia como vosotros en el vídeo, nos vemos la semana que viene, dejad un like, suscribíos y siempre, papá morir.